El día de ayer se nos presentaron 10 incendios forestales, pero a lo largo de lo que ha corrido de enero ya tenemos 76 incendios forestales en el distrito de Madrid. Pues tenemos una incidencia bastante alta en Pallazucar, tenemos una afectación de 215 mil metros cuadrados. El día viernes iniciamos la atención con 13 unidades bomberiles, logramos controlarlo a lo largo del día, pero en la noche se reactivó y el día de ayer con lluvia se presentó el incendio en el mismo lugar. Recordemos que estamos en temporada de menos lluvias bajo influencia del fenómeno del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos unas altas temperaturas, esto irradia en el suelo y facilita la propagación y la presencia de estos incendios forestales. Nosotros tenemos un marco de actuación que se viene desarrollando desde octubre del año pasado, preparándonos para estos tres meses de temporada de menos lluvias con influencia del niño, debido a que sabemos que se nos podían presentar este tipo de incidentes. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín está fortalecido, tiene las capacidades, las unidades preparadas para los incendios forestales, pero día a día nos estamos preparando. El día de mañana vamos a tener el primer comité de manejo de desastres, donde las instituciones de la orden distrital y las de apoyo van a poder entregar todos esos recursos y presentar esos recursos de apoyo para que los incendios podamos controlarlos oportunamente. Estamos teniendo temperaturas que superan los 32 grados centígrados. Como les decía, esa sensación que tenemos todo de calor, el suelo con esa irradiación de calor, el viento facilita también esa propagación del incendio. Tenemos pastos muy secos y entonces esa susceptibilidad, como ven en todos los cerros del distrito, facilitan entonces el crecimiento rápido de estos incendios forestales. Tenemos que tener una conciencia y una responsabilidad. Nosotros constantemente tenemos campañas de sensibilización e invitamos a la ciudadanía a que no realice fogatas. El efecto lupa que generan residuos, basuras que se dejan en este tipo de explotación turística en los cerros facilitan esa aparición de los incendios. Los globos de mecha. El mes de diciembre fue bastante fuerte frente a esto. Un globo de mecha puede generar un incendio y inmediatamente cae en estos pastos secos. Porque es que aquí lo que está en juego es la vida de las personas, ¿cierto? El medio ambiente, los ecosistemas y los bienes de las personas. No hemos tenido hasta el momento ninguna pérdida humana ni ninguna afectación a las viviendas, pero sí una gran pérdida biótica de todo el ecosistema del distrito. Se genera realmente el pulmón de la respiración de la respiración de todo. ULTRA HIT ULTRA HIT ULTRA HIT ULTRA HIT Gracias por ver el video.